Señor vengo ante ti, reconociendo mi gran necesidad de regresar al primer amor. Mujer virtuosa, quien la hallará, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas, de todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia, decisiones, hechos, vidas que hicieron que Dios las pusiese en sus santos libros. Esther, una mujer que nació para ser reina. Referencias bíblicas. Libro de Esther. Esther, cuyo nombre en hebreo es Hadassah, que significa estrella, y en persa significa mirto, es una de las mujeres más desafiantes de la Biblia. Con su belleza, integridad y valentía, nos invita a seguir su ejemplo a todas aquellas hijas de Dios que anhelamos hacer honor al linaje que Dios nos ha dado, para vivir a la altura de verdaderas hijas del Rey. Esther, mujer judía, del linaje de Israel, que fue llevada a cautiva, junto con los judíos a la antigua Persia, en tiempos del rey Jerjes I, huérfana de padres, criada por un primo mayor, que hizo las veces de tío, padre y líder espiritual mardoqueo, llegó a ser la reina, casada con el rey Asuero. Esther cautivó el corazón de Asuero, a quien su anterior esposa, la reina Basti, lo ridiculizó en público ante todo su reino, no queriendo comparecer a la orden del rey, lo que le costó a ella ser quitada del trono. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó que trajesen a la reina Basti, a la presencia del rey, con la corona regia, para mostrar a los pueblos su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunicos, y el rey se enojó mucho y se encendió su ira. Libro de Esther, capítulo 1, versículos, del 10 al 12. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado. Que Basti no venga más delante del rey Ausero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte, el rey sea oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Libro de Esther, capítulo 1, versículos 19 y 20. Esther, hermosa mujer, no solo cautivó al rey por su belleza, sino porque ella reunía una serie de características dignas de ser imitadas por toda mujer que sea impactada por su ejemplo. Las escrituras nos indican que Esther era de hermosa figura y buen parecer. Tenía el encanto de una joven doncella. Había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Semeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Gai. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Gai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Libro de Esther, capítulo 2, versículos del 5 al 9. Esther fue preparada como se prepara a una mujer que aspira a la corona, con alimentos, atavíos, accesorios y cosméticos, lo que hizo resaltar su belleza. Fue hallada la mejor de las doncellas, por la gracia y los planes que Dios tenía para ella. Su belleza interior la hacía parecer más hermosa en su apariencia externa. Obediente a su primo, no declaró cuál era su pueblo, ni su parentela. Y hacía todo lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Libro de Esther, capítulo 2, versículos 10 y 20. A través de Mardoqueo, que hizo las veces de su padre biológico y espiritual, ella aprendió a vivir por principios y desarrolló la obediencia. Mardoqueo también le hizo comprender los planes de Dios para su vida. Porque si caeas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Esther fue educada por Mardoqueo, como lo dice la Escritura, bajo estrictas normas de obediencia. Ella fue instruida desde niña en el camino de Dios, para siendo adulta, no alejarse de él. Ella escuchaba la voz de su pariente y líder espiritual. Fue totalmente obediente y siguió sus consejos hasta el final. Sensible a la necesidad de su pueblo, ella tuvo conocimiento de los planes perversos que se estaban fraguando contra los judíos, y particularmente contra Mardoqueo. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Libro de Esther, capítulo 3, versículo 13. Esther no fue indiferente a su pueblo. La reina tuvo gran dolor por la situación que estaban viviendo su primo y todos los demás judíos. Inicialmente, tuvo temor del rey como reina y esposa. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado una sola ley, hay al respecto a él. Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos treinta días. Libro de Esther, capítulo 4, versículo 11. Pero Mardoqueo la hizo caer en la cuenta. Que no era una casualidad que el Señor la hubiera puesto en el trono, le hizo entender que para esa hora el Señor la había preparado y que ahora ella debía dejarse usar por Dios en favor de su pueblo. El conocimiento de la situación la llevó a interceder por los judíos. Como mujer piadosa, convocó al pueblo judío, que era su pueblo. Ve y reúne a todos los judíos que se hayan ensusa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo, también, con mis doncellas, ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Libro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Ella era conocedora de la ley, como se lo hizo saber a Mardoqueo. Por lo tanto, era consciente del riesgo que corría su vida al presentarse al rey sin ser autorizada para ello. Así fuera ella la reina. Por eso, pidió que se ayunara por ella y ella haría lo mismo con sus doncellas. Ella confiaba en Dios y en el poder de la oración antes que en sí misma. Ella se presentaría ante el rey, fortalecida en oración. Y en su oración, dejaba los resultados a Dios, que él hiciera su voluntad. Por eso, aquella expresión, y si perezco, que perezca. Pero sabía que hacía lo correcto ante los ojos de Dios y del pueblo. Esther no solo era una mujer hermosa, sino que ella se propuso hallar gracia delante del rey. Para eso, se preparó en forma integral, física, emocional y espiritualmente. Se vistió con vestiduras reales y se preparó para llamar la atención del rey con una actitud amorosa, humilde y respetuosa. Aconteció que al tercer día se vistió a Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella tuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Libro de Esther, capítulo 5, versículos 1 y 2. A diferencia de Basti, en ella no se hallaba ninguna expresión de orgullo, soberbia o altivez. Buscó el lugar y momento íntimo, oportuno para acercarse al rey. Como mujer inteligente, Esther no llegó donde Asuero con denuncia sobre su enemigo Amán, lo cual hubiera despertado sospechas en el rey y no le hubiera creído, ya que Amán era su primer ministro, es decir, su hombre de confianza. Amán pudo haberle hecho una petición al rey, quien lo ofrecía hasta la mitad del reino, pero tampoco se dejó seducir por la propuesta del rey, sino que ella fue fiel a un plan que había trazado. Dijo el rey, ¿qué tienes, reino Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino, pues, el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces, respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey me ha dicho. Libro de Esther, capítulo 5, versículos del 3 al 8. En este plan, el enemigo de los judíos se delataría por sí mismo, y ella no tendría que denunciarlo ante el rey, sino que el rey se daría cuenta de lo perverso que era Amán. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces, la reina Esther respondió y dijo, Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, seame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Ausero y dijo a la reina Esther, ¿Quién es y dónde está el que ha ensobervecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, El enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Libro de Esther, capítulo 7, versículos del 2 al 6. Cuando el rey volvió a preguntar a Esther sobre cuál era su petición, ella no dudó en interceder por su pueblo. Ella sabía las implicaciones de esa petición, pero estuvo dispuesta a asumir ese riesgo con osadía y coraje, además de encarar a su enemigo que lo tenía de frente. Una mujer que se rige por la verdad no teme, sino que la defiende con su propia vida. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, a Gageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, Si plaza al rey y se ha hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autoriza en la trama de Amán, hijo de Amadata, a Gageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Marduké, el judío. He aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid, pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Libro de Esther, capítulo 8, versículos del 3 al 8. Esta mujer mantuvo su petición firme delante del rey, de interceder por su pueblo. Y así como suplicó al rey llorando y rogando que hiciese nula la maldad de Amán y los designios que había tramado contra los judíos, tampoco le tembló la mano cuando le pidió al rey la protección para su pueblo, así como que se fijaran leyes que garantizaran preservar con vida a los judíos. Esther tuvo la bendición de tener a su lado a Marduké, quien le hizo ver que para esa hora había llegado, para salvar a los judíos de los planes perversos de Amán. Dios le había preparado y le había puesto en el reino. En un principio, ella estaba dudosa, pero Marduké la ayudó a tomar una decisión. Todos podemos necesitar el consejo de una persona de Dios que nos dé esa claridad a la hora de tomar decisiones ante cualquier situación que se nos presente. De la manera que Dios usó a Esther, hoy quiere usar a sus hijas que se preparan para hacer su voluntad. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios, capítulo 14, versículo 1 Por las peticiones concedidas a Esther por parte del rey Asuero, los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Libro de Esther, capítulo 8, versículos 16 y 17 Resulta maravilloso lo que dice la Escritura, que muchos se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. De igual manera, el Señor quiere que muchos hoy en día anhelen tener una experiencia en el temor de Dios, porque somos verdaderos testigos, del Dios de poder que respalda como padre amoroso a sus hijos. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 7 De la manera que le testificaron a Amán, si de la descendencia de los judíos es ese mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás. Por cierto, caerás delante de él. Libro de Esther, capítulo 6, versículo 13 En memoria de lo que hizo Dios a través de Esther y Mardoqueo, hasta hoy, los judíos celebran la fiesta de Purín, recordando cómo el pueblo judío fue salvado de ser destruido y exterminado según los planes perversos de Amán. Esta es de gran importancia para los judíos, porque representa la preservación de su pueblo gracias al amor de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 ¡Gracias! Gracias.